Ya no es un niño que, como todos lo conocían, que era el que querían obligar a ser actor. ... permitir que cometas otro horror. Ya fue suficiente con lo de tu divorcio, hija. No te pase la cuenta. No te va a alcanzar lo que tienes para pagar mi silencio. Tengo que buscar una... No, no. En el baño... ...está mi rasuradora. ¡Tía! ¡Dios mío! ¡Nos quedamos dormidos! Actores y actrices de las telenovelas que fallecieron en este 2021 y quizás no sabías. Octavio Ocaña. Este actor nació el 7 de noviembre de 1998 en Villahermosa, Tabasco, México. Él murió el 29 de octubre del año 2021 con 22 años. Antes de saltar a la fama, participó como extra en programas de Chabelo. Luego entró en una sección de chiquillos y chiquillas. Y en el año 2005, con 7 años de edad, comenzó a interpretar el personaje de Benito Rivers en la serie Vecinos, producida por Televisa. Este papel dentro del programa lo mantuvo vigente hasta su fallecimiento en el 2021. Dos años después, participa en la telenovela juvenil Lola, Érase una vez, donde al lado de Isa González vivieron muchas travesuras. En el 2008 tuvo su primera participación en una película, teniendo una aparición en la cinta Amor por Letra. Y en el 2009 protagonizó la serie Hermanos y Detectives. Después de dedicarse a la televisión, le dio pausa a su carrera actoral en 2010 para dedicarse a sus estudios y al fútbol, el cual era su pasión. Luego, a finales de 2019 y a principio de 2020, participa en el rodaje de la exitosa telenovela Te doy la vida, compartiendo créditos con José Ron, Eva Sedeño y César Ébora. A finales de 2020 e inicios de 2021, realiza una participación especial en la telenovela La Mexicana y el Güero, interpretando a uno de los pacientes de Sebastián de la Mora, personaje que encarnaba el actor Eleazar Gómez. El 29 de octubre de este año, del 2021, fallece a los 22 años en Guautitlán, Iscali, en el Estado de México, tras una persecución policíaca en la autopista Chama-Palechería, el cual recibió un impacto de bala. Recuerdo las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, habría sido disparado accidentalmente un arma por el mismo actor, cuyo cuerpo dio positivo a alcohol y otras cosas toxicológicas. Los fans y usuarios de internet se han unido a una protesta llamada Justicia para Octavio, pues los videos disponibles en internet muestran que la muerte del actor ha tenido más dudas que cosas claras. Enrique Rocha. Él nació el 5 de enero de 1940. El conocido rey de los villanos de las telenovelas, falleció este 7 de noviembre a los 81 años de edad. La muerte de este primer actor conmocionó al mundo del espectáculo y a todos sus fanáticos, pues su calidad histriónica lo convirtió y caracterizó como uno de los villanos de los melodramas más reconocidos. Él inició su carrera en la telenovela La Mentira en el año 1965. Es uno de los actores con más trayectoria y es el actor con mayor número de personajes antagónicos, debido a su aspecto y gruesa voz. Se ha reconocido principalmente por tener varias participaciones en telenovelas como Yo compro a esa mujer, Dos mujeres, un camino, El privilegio de amar, Rebelde, Corazón salvaje, Amores verdaderos y Me declaro culpable que fue su última telenovela. Miguel Palmer nació en Villahermosa, Tabasco, México, el 1 de noviembre de 1942. Murió el 18 de octubre del año 2021 con 78 años. Él fue un actor destacado por participaciones en muchísimas telenovelas que comenzó su carrera a los 17 años en una radionovela llamada La Bestia. En 1959 trabaja en una obra de teatro El Mañana es Nuestro. Luego se muda a México de EFE con la idea de estudiar medicina. Al fallecer su padre, abandona la carrera y decide dedicarse a la actuación y comienza a trabajar como extra en cine y televisión. Debutó profesionalmente en el teatro con la obra Tres Auténticos de Mauricio Garcés. Su gran oportunidad para presentar un gran personaje lo tuvo en la obra Cirano de Vergrat con Ignacio López Tarso. Más adelante trabaja en el cine y la televisión, donde realizó populares personajes en las telenovelas como Viviana y Los Ricos También Lloras. Pero sin duda su personaje más recordado es el de Gustavo Aldama, el padre rico de Marimar. Luego de este gran éxito participó en Amigas y Rivales, Dos Hogares, Señora Acero, y su última participación en la televisión fue en el 2018 en la serie Moishe. El actor falleció a causa de dos paros cardíacos luego de una larga batalla de un mes en el hospital por problemas digestivos. Rodrigo Mejía nació en la Ciudad de México el 29 de noviembre de 1975. Él tuvo una amplia carrera dentro del mundo del espectáculo y las telenovelas, participando en exitosas como Fuego en la Sangre, Cuidado con el Ángel, Lo Imperdonable y Tres Familias. Esta última telenovela, él fue el protagonista. Este actor falleció el 11 de enero del año 2021 a la edad de 45 años. Falleció por complicaciones del virus. Su muerte fue anunciada el 12 de febrero por su esposa, la presentadora de televisión, Gaby Grasuz, y su hermano, Salvador Mejía, quien confirmó que su padre, Salvador Mejía, también había fallecido de la enfermedad. Primero había fallecido su padre y esto entró en una depresión muy grande al actor Lucía Guilmaine. Nació el 13 de agosto de 1942. Esta actriz mexicana inició su carrera artística en la década de los 60, participando en películas como Río Hondo, Especialista en Chamacas y Presagio. Luego vienen las telenovelas donde se destacó participando en Entre Brumas, Las Bandidas del Río, La Dueña, Marisol, La Antorcha Encendida, Vivo por Elena, Misión SOS y Corazón Salvaje. Recientemente pudimos verla en un refugio para el amor y siempre se destacó por papeles antagónicos. El actor y comediante Jorge Ortiz de Pinedo confirmó la noticia de su deceso y más tarde su hermano Juan reveló que falleció debido a complicaciones por el virus. La primerísima actriz Isela Vega nació en Hermosillo, Sonora, el 5 de noviembre de 1939. Ella falleció en la Ciudad de México el 9 de marzo del año 2021. Ella tuvo una trayectoria impecable comenzando cuando solo tenía 18 años en el mundo del modelaje y el cine. Durante algún tiempo cantó en boleros y canciones de los Beatles en bares de la Ciudad de México. Su debut en el teatro lo hizo en la comedia Una Viuda y sus Millones. En 1960, después de varias participaciones en algunas películas mexicanas, se convierte en todo un set símbol y desde entonces nunca dejó de aparecer en proyectos. En 1974 aparece completamente desnuda en la revista Playboy en el número de julio, convirtiéndose en la primera mujer latina en aparecer en la versión norteamericana de la revista. Luego llegan a su vida las telenovelas, donde participa en muchísimas de ellas y recientemente pudimos verla en Niña de mi corazón, muchacha italiana viene a casarse. Y también en la casa de las flores, donde realiza una participación en Netflix. Entre telenovelas y películas participó en más de 90 producciones, tanto mexicanas como estadounidenses, brasileñas e argentinas. El 9 de marzo del 2021, después de varios reportes que afirmaban la muerte de la actriz, su sobrina Brenda Vega, a través del periódico El Imparcial, confirmó su fallecimiento como víctima de la enfermedad de cáncer después de un mes de lucha. Patricio Castillo nació en Santiago de Chile el 18 de noviembre de 1939. Él murió en la Ciudad de México el 15 de abril del 2021. Fue un actor chileno nacionalizado mexicano. Su primera participación en una telenovela fue en el clásico Viviana en 1978. Luego vinieron Gabriel y Gabriela, La Gloria y el Infierno, El Pecado de Oyuki, Agujetas Color Rosa, y recientemente pudimos verlo en Rosa Diamante, La Gata, Yago, La Candidata y Mi Marido Tiene Familia. Falleció el 15 de abril del año 2021 a los 81 años de edad por complicaciones del enfisema pulmonar que padecía. Su fallecimiento fue informado por la Asociación Nacional de Actores, mejor conocido como ANDA. Quiero que me dejes en los comentarios cuál de todos estos actores y actrices extrañas más en las pantallas y cuál fue la telenovela de cada uno de ellos que más te gustó. Quiero también que te suscribas a este canal si eres nuevo o nueva por aquí y me regales un like.